¡Suscríbete al canal! Estuve escuchando tus temas y me parecen, tenés un estilo único y bien grabaditos tus temas. Así es, así es, tengo ocho temas musicales. Pero contanos de los temas. Bueno, tengo ocho temas, los ocho temas son míos inéditos, originales, los que compuse yo, los arreglé, los grabé hace un par de años y son género-banda, género-banda son los ocho temas musicales. ¿Cómo se llama uno de ellos? Ritmo Sabrosón. ¿Ritmo Sabrosón? Tengo otro que estoy tirando, el 100% Nica. ¿100% Nica otro? Hay otros ahí que están escondidos. ¡Eh, bueno! ¿Y quién te graba? ¿Cómo producís? ¿De dónde vienen las ideas? Bueno, esta idea de componer, grabar música, fue un día que se me vino la idea y comencé. Desde hace un par de años, porque ya tengo 18 años de andar en la música, toco trompetas. Durante todo este tiempo he venido perfeccionando, he sentido que he venido perfeccionando eso, de componer, arreglar música. ¿Vos también has trabajado con un tal Yamarada de allí? Con los famosos Yamarada de Mateares. ¿Y el Jaño? Sí, ahí es. ¿Y el Jaño? Con el Ñajo, Ñajo. Por eso el Jaño. Ahí es con el Ñajo, 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 Ñajo. Oye, saludos para él. Oye, caminan haciéndose sus bebidas ahí. Caminan tocando, oye, chillando. No, no, esos más son buenos al tap. Oye, oye, Amarada, clase colorón que te le están dando. Oye, andás acompañado con tu papá. Ando, acompañado. Y me decías que tu papá ya tiene un canal en TikTok. Tiene una página en TikTok con, si no me equivoco, con 46 mil. Véngase para acá, maestra, estamos aquí detrás de la reja. Ahora, ¿qué es lo que hacen en esos videos que lo han seguido en tanto? Bueno, el hombre este se ha destacado en el baile. ¡Hala, baila! Le gusta el baile, al señor le gusta bailar. ¿Y qué música baila? Venga, para acá. Bueno, yo bailo de todo. Yo solo cumbia bailo. Ah, la cumbia. La cumbia. Pero no ha bailado música de Juan Caldera ni nada de eso. No, no, no. Cumbia de verdad, música real. Cumbia, cumbia de verdad. De real. ¿Cuántos tiene seguidores allí en TikTok? Eh, tenemos 47 mil 200. ¡Epa, miren! Una, este, está mejor. Igual o casi igual que nosotros ya en TikTok. Qué bien. Vamos a ver. ¿Y qué? ¿Cuál es el video que tiene más ahí crecido en TikTok? Este, ahorita tengo una cumbia, hermano, que se llama Los Sabanales. Ah. Que está pegando duro. De Los Corraleros de Mahagual. Es correcto, hermano. Así es. Muy buena, Los Sabanales. ¿Y cómo baila? Enseñanos cómo él va. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. Eh, eh, eh. El calambre. El títer, la mayoneta. Oye, oye, fíjense el ánimo. Y este es su hijo, entonces. Él es mi hijo mayor. O sea. Sacó el lote artístico del padre. Lo que pasa es que yo, para la década del 70, yo iba a estudiar música, pero desgraciadamente a mí lo que me dio fue la guerra, del 79, porque yo iba a estudiar aquí en el Estadio de León, con el productor Tempá Descánchez Zambrana, apellido Zambrana. Y va la casualidad que él vuelve a llegar, aparece ahí en la Facentro, y mi hijo tenía 15 años cuando yo lo comencé a apoyar en la música. O sea, él... ¿Cuántos años ya tenés boys, entonces? Ahí voy de 30 para arriba. Porque tenías 15 años en el 70, ¿no? No, no, no. 15 años cuando él comenzó la música. Ah, 15 años. A tocar. A tocar, bueno. O sea, cuando él comenzó... Pero usted, ¿qué instrumento tocaba? Hermanos, para serte honesto, Yo no toqué ningún instrumento porque la guerra me fregó, ¿me entiendes? Ni el peine ese con... ¿Cómo no? Y dice que es bien enamorado. ¿Cuántas novias tuvo en su juventud? Cachín, porque ya no me acuerdo. Humilde el muchacho. Sí. Y ahora que hace esos videos, imagina que le salen bastantes... Pero usted no es fácil. Ahí es, por eso es duro. Es duro. De la espalda, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y baila con su esposa o con sus hermanas? Esa es mi hija, mi hija. Por ejemplo, esta cumbia tiene 3 millones de 100. Es que tiene flow, ¿ves? Pegadito, ¿eh? Socadito. ¿Cómo lo mueve? Muy buenísimo. Fíjense que este de los videos pega mucho bailando. Yo le digo al abuelo que baile, pero el abuelo ya no quiere bailar. ¿Cómo es el abuelo? El abuelo es que no quiere bailar. Ah, el abuelo. Ustedes le hacen las ganas. Bueno, hay que enseñarle al abuelo. Tiene bien aceitadas las caderas, las rodillas. No, hermano, todo está nuevo. Está nuevo todo. ¿Cómo lo pueden encontrar en TikTok para la gente que lo van a seguir ahí? Pero Mayorga tonelada. Tonelada, pero ustedes... Tonelada. Así le dicen a mí, hermano. Yo no lo veo que sea tonelada. Yo lo miro que está más liviano. Bueno, muchas gracias, hijo. Recordate también tus redes sociales. Este, en Facebook me pueden encontrar como Luis Castillo. Y en YouTube como José Mayorga. Muchas gracias a todos y les saluda a ustedes. Sí, hermano. Como TikTok, ¿te me decían? Pero Mayorga tonelada. Vamos, bailemos tonelada. ¿Vale? Si aún recuerdan que aquellos arrobales, aquellos cachimbales. ¡Ay, hombre! ¡Agui, güi! ¡Conelada!